Rafael Martínez, ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Oye, pues a fines de junio tuvimos de invitada Lupita Jones aquí en el programa. Hace un mes. Hace un mes. Y fue el inicio de una bola de nieve que creció yo creo que hasta dimensiones insospechadas y hablaba, ¿No? De que probablemente tendríamos tendría que salir Donald Trump y cambiar el estilo del concurso, ¿No? Entonces, para eso le invitamos hoy. De Miss Universo. Y ha venido además de una manera impresionante que aquí en Radio Fórmula que ha sido una revolución. Sí, 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 y todo lo que ocurrió después de esa entrevista, no por esa entrevista, pero todo lo que se dio después de esa entrevista que de alguna manera adelantaste Lupita, estaban muy frescas las declaraciones de Donald Trump contra México y todo lo que pasó, todo lo que pasó con el certamen, lo que viene. Todo. Y y ¿Qué sigue ahora? Un mes después te decimos ¿Qué viene? ¿Y ahora qué más? Pues bueno, sí. Repitamos el número de hace un mes. Pues sí, está. Mira, lo mejor que le podría pasar al concurso Miss Universo es que Donald Trump ya no esté ahí. Eso lo he venido diciendo. ¿Y él se quiere ir? Pues bueno, hay notas por ahí que dicen que se está vendiendo o está vendiendo su porcentaje del del concurso, ¿No? Que eso sería lo mejor que pudiera pasar. Ahora, después de todo el daño que le ha hecho a la marca Miss Universo, pues sí se necesita un valiente que quiera sacar adelante la marca. Yo creo y e insisto, el concurso Miss Universo es un evento que nació con un concepto muy noble, el de unir a las naciones, el de unirnos a pesar de nuestras diferencias culturales, raciales, incluso ideológicas, ¿No? Y lo que vino este señor fue a romper con esos valores que habían predominado en este concurso durante más de 60 años. Entonces, sí se necesita que, sí que, si se quiere recuperar y rescatar la marca Miss Universo y los valores que ha promovido todo este tiempo, el señor no tiene, no tiene por qué estar ahí y se necesita un valiente que esté dispuesto a sacar adelante el nombre de Miss Universo. ¿Un valiente quién? Un valiente y con dinero. ¿Quién? ¿Quién? Pues no lo sé, no lo sé. Ahora sí que un empresario que vea esto como una gran oportunidad de negocio, pero también de rescate de estos valores, de la competencia que yo creo que hacen mucha falta, ¿No? Estos espacios en donde podamos convivir en armonía sin diferencias de ningún tipo. Lupita, muchos patrocinadores ya se salieron, la ciudad de Nueva York ya vetó los negocios con Donald Trump y la audiencia en televisión ha sido la más baja en la historia, de tener 40 millones en los 70's en los Estados Unidos, ahora no alcanzó. El Miss Universo. El Miss Estados Unidos. El Miss USA. Sí, porque solamente había una opción, que era la televisión abierta, hoy día no alcanzaron ni el millón de de televidentes, ¿Están en una crisis? ¿Sientes? Por supuesto que sí, por supuesto que es una crisis, y yo quiero dejar. ¿No llegaron al millón? No, novecientos setenta y tantos mil televidentes. Que es bajísimo. Sí, si no es es nada, después de los millones de espectadores que ha tenido y los seguidores que hay siempre para estos eventos. Definitivamente sí, está está en crisis, ¿No? Un evento como este necesita del apoyo de marcas comerciales, de la credibilidad de las personas, de la ilusión de las chicas, no es nada más el aspecto comercial, que definitivamente es lo que logra poner un espectáculo de calidad, pero sí todo lo que hay alrededor, ¿No? Yo creo que se le olvidó algo muy importante, lo que mantiene vivo estos eventos es la ilusión de las chicas. Claro. Esto genera una gran oportunidad aspiracional para muchas jóvenes, ¿No? Que que ven en esto, pues el cumplir muchos de sus sueños, muchos de sus planes profesionales, y de repente ensuciar la marca de esta manera, pues bueno, alejó incluso a muchas chicas también. ¿Qué propones tú, Lupita? Que se salga Donald Trump del concurso. Además de Donald Trump. No es también una buena oportunidad para replantear todo un modelo de, pues finalmente de un certamen que también es un grano, una serie de grandes programas de televisión. Mira. No es una buena oportunidad esta crisis, cortesía del señor Donald Trump. Por supuesto que sí, definitivamente situaciones como esta ponen en tus manos la oportunidad de de renovar, de de cambiar de lugar ciertas cosas, ¿No? De revalorar lo que significa y lo que hace. A mí me llama mucho la atención que de de algunos años para acá la gente ha criticado mucho a los concursos de que no, no sirven para nada, no es tan superficial, no a quién le interesan, y pum, ve nomás lo que pasó con esto, ¿No? Todas las tonteras que dijo el señor Trump recayeron sobre un evento de belleza, ¿No? Claro, él como portavoz, como socio del de la marca, pues generó esta esta atención hacia el concurso, pero yo creo que es lo que se ha visto más afectado de todo lo que el señor dijo. Entonces así tanto como que no importa el concurso, pues sí se importa. Finalmente toda esta situación, lo he mencionado varias veces, o sea, hizo que los comentarios de un concurso de belleza trascendieran de las páginas de espectáculos de un periódico a la sección política, ¿No? De una manera impresionante. Entonces yo creo que eso también hace replantear mucho, bueno, qué tan importantes son los concursos en ese aspecto, ¿No? En todos estos valores que yo mencionaba en un principio, y por supuesto que nos nos da la oportunidad y la pauta de 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 generar ideas nuevas y replantear el contenido del concurso. Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho al menos lo que hacemos aquí en nuestra belleza es reforzar mucho las oportunidades profesionales y de desarrollo que significan para nuestras chicas. A través de este concurso nuestras jóvenes encuentran grandes oportunidades para realizar sus metas profesionales a corto plazo. Tal vez, bueno, sí, muchas de ellas están estudiando, terminan su carrera y retoman toda la experiencia del concurso para catapultar lo que ellas han querido lograr a nivel profesional. Entonces, a mí me interesa mucho seguir reforzando este a este aspecto y también lograr una mayor interacción del público con las historias de cada una de las chicas y humanizar de esta manera la participación de la mujer en estos concursos. No es algo superficial, es algo que implica mucha preparación, mucha entrega, mucho sacrificio por parte de las chicas, y yo creo que es una gran oportunidad para que la gente lo vea así. Tenemos la atención del del mundo encima de lo que pasa con los concursos de belleza, hay que aprovechar la oportunidad. Lupita, hablas de humanizar, ¿piensas cambiar la filosofía del concurso? Porque ahorita la imagen que tenemos son unas Barbies perfectas, que todos los hombres nos encantan, sin embargo, hoy vivimos una época en la que inclusive el propio Disney está humanizando sus personajes, sus películas de historia, de historieta, de dibujos animados, ahora las están convirtiendo con actores de carne y hueso, con historias muy interesantes, ¿no? El concurso de nuestra belleza México va a cambiar, se va a humanizar realmente. De hecho, mira, desde el año pasado empezamos en pláticas con la producción de nuestra belleza a cargo del señor Luis de Llano y de nuestros directivos en la empresa, para darle un cambio en cuanto al formato y al contenido que va a tener el concurso. Entonces, todo esto de pronto dices, bueno, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Este, nos está poniendo en esta posición de aprovecharlo. El tema, yo me refiero en humanizar a que la gente sepa lo que hay detrás de una reina de belleza, ¿no? He comentado varias veces también que una reina de belleza no nace, se hace. Bueno, ¿qué hay en todo este proceso de hacer una reina? ¿Qué hay de estos sacrificios? ¿Qué hay de las historias, de las cosas que las chicas de pronto dejan de lado con tal de perseguir un sueño? Todos tenemos sueños, entonces no tenemos por qué juzgar el hecho de que una chica sueñe con ser una reina de belleza y a raíz de, y a partir de ahí poder lograr muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, el poder acercar al público a las historias de estas chicas a través, dándole un formato tipo reality, ¿no? En donde la gente las conozca más y no nada más de repente las vea, ay, pues sí, perfecta, la muñequita, ¿no? Qué bonito camina, qué bonito vestido trae, pero no, pues qué tuvo que pasar para que esto sucediera, ¿no? En el tema social, nosotros hacemos labor social con niñas maltratadas, con una casa para niñas de la calle, ayuda y solidaridad para las niñas de la calle, tenemos 12 años trabajando con estas niñas, entonces también con este afán nuestro programa de trabajo con ellas se llama Un Sueño que Nace, porque consideramos precisamente que todas las niñas y niños en México tienen el derecho de soñar y de ver la posibilidad real de alcanzar sus sueños, entonces nosotros trabajamos con estas niñas en pos de esos sueños. Pues qué buena batalla, no sé si la pensaste así, pero qué buena batalla política y cultural están dando, Lupita. Está increíble, la verdad es que es. Qué buena batalla, no sé si así, si traes una estrategia, así la pensaste, pero de hace un mes para acá y qué bueno volverte a tener acá, qué batalla cultural, yo diría más que política, sobre todo cultural, ¿no? Pues bueno. La que están dando. A partir, si quieres, del tema del concurso de Miss Universo, Nuestra Belleza, México, Donald Trump. Una gran batalla cultural. Fíjate que yo creo que ha dado también la oportunidad de ver lo que significa el poder latino. Pues sí. Porque independientemente de México y los ataques que hayamos recibido de manera directa. Una emisión, Telemundo, todo lo que pasó allá. El poder latino en Estados Unidos se ha hecho notar con el boicot que se han hecho en empresas como Macy's, por ejemplo, la NASCAR, los torneos de golf que estaban planeados en los campos de los centros de este señor. O sea, todo eso no habla más que de una unión y un rechazo total. Pues a seguirle. Y un poder, ¿no? No, definitivamente esto aquí no acaba, ¿no? Y ojalá por el bien del concurso, pues este señor sí encuentren clientes, sí encuentren un valiente empresario que quiera sacar adelante al concurso. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Giro, muchas gracias.